Un total de 29 conductores intoxicados con alcohol fueron remitidos al torito durante el fin de semana pasado, según informó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Cancún, entre ellas dos mujeres. Desde 2013 se implementa el operativo Conduce Sin Alcohol, logrando disminuir los percances hasta en un 70%. En esta ocasión se realizaron 115 entrevistas en los puntos de control que se instalaron en el cruzamiento de la avenida Leona Vicario con calle 31 y en el cruce de las avenidas Bonampak con Uxmal. En estos puntos de control se realizaron 66 pruebas de alcoholimetría, de las cuales 29 resultaron positivas.